Hola amigos, buenos días. Buenos días aquí Artas 3D retransmitiendo, estamos en un nuevo episodio de GTA V, sigo con Michael, como sabéis en el capítulo anterior estuvo conqueteando nuestro personaje con sustancias que no debía y de repente tuvo visiones de cómo le atacaban oleadas de aliens que tuvo que contener y demás. Así que nada, vamos a continuar por este mapita tan amplio y demás y a ver qué misión nos encontramos y seguramente nos divertiremos. Vamos a ver, bueno, la voy a atropellar un poquito sin querer. No me digas que me llevo que he parado aquí en este si hay atasco y todo, no me lo puedo creer. Vamos a pasar un poquito de eso, vamos a ir por aquí. Porque los atascos no me van mucho, la verdad. Vale, perfecto. Oh, y este? Bueno, vamos a aprender aquí en un momento que vamos a mirar el mapa que es lo que tenemos. Vale, y vamos a ir a... Esta debe ser mi casa. Vamos a ir aquí. Pero esto es sencillo, pues a ver que nos encontramos que siempre hay cosas interesantes. Ahí, ahí la verdad. Muy bien. Pues vamos allá. Y a ver que nos encontramos por ahí. De momento no me estoy chocando... Bueno, estoy para decir que de momento no me he estado chocando mucho y demás, pero... Me ha durado poco. Vale, por aquí. Por aquí. Y... Y... Aquí. Nos bajamos del coche. Bueno, pues... La verdad que... Estoy un poco flipando porque estamos... O sea, la misión es estar en una carrera con esta piba de aquí. Y... El siguiente punto está por aquí. Vale. Como me voy a meter un puñetado, me va a flipar. Vale. Oh, 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 oh. Es que la meto, la meto. Voy a ver qué pasa si se la doy. Joder macho, no me fastidies. ¿Cómo se puede hacer el tamaño si bajas las escaleras? Bueno, 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 ya. Ya no la cojo. Vamos. Qué fuerte. ¿Por qué darme atascado ahí? Me voy a acercar ayer, voy a meter un cat y me voy a flipar, ¿sabes? Me ha dado un infarto para no me extrañar. No me extraña, vamos. Celaya da un infarto porque encima no la voy a poder pegar, ¿sabes? Claro. Misión fallida. ¿Cómo voy a ganar si le da un infarto a mi personaje, tío? Bueno, vamos a volver intentarlo, ¿sabes? La verdad que me hace bastante gracia que en un juego como este hay una misión así, tan tonta, ¿no? Y se la pego. Te voy a coger, perra. Ah, no la puedo. He atacado a Merian. Vale, vale, bueno, vamos a tomar uno en serio. Vaya coña hace misiones. Vale, voy a intentarlo otra vez y si no lo consigo voy a pasar de esta porque la verdad es que esta misión para este juego es un poco coñazo. Vale, vale, vale. A la playa. ... ... A este le pagaron un chumbo, pero ya... Arigmas detrás, bastante detrás Venga colega, eso es, muy bien Oh, 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 me cago en la leche, me cago en la leche Venga colega, venga, venga, que te va a ganar esta pipa colega ¿Estás flipándome? Esto debe ser tan emasculante para ti Venga, tengo, venga, 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 venga Cosa más tonda, tío Venga, 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 venga Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, tío Venga, venga, venga Venga, venga, venga No me lo puedo creer, tío, no me lo puedo creer Venga, hombre, venga, hombre Venga, hombre, no me lo puedo creer, tío O sea, no me lo puedo creer Que me gane esta guarra, colega Ande que le den a esta misión de mierda, tío Es la misión más mierda que ha hecho en ningún juego, tío De verdad O sea, vamos Que sí, que sí, que quiero salir de esta misión Estoy cabradísimo, cabradísimo Uy, una tricia buena Qué pasa, cuerpo Cómo te va Te estoy hablando, perra Vámonos, vámonos, vámonos ¿Y tú? Tapate un poquito Y tú por mirar No corras, no corras Que a ti sí que te voy a coger A ti sí que te voy a coger, pelirroja Ven pa'cá Ven pa'cá Ven pa'cá Toma Ataca Ah Me refiero Tengo una estrella También va a cobrar Aquí va Va a pillar a todo el mundo Y esta también Toma Toma Vale, vámonos Me cabrean, tío O sea, no me lo puedo creer Vaya mierda De misión Vaya mierda de misión, tío Es que Es que ha sido una puta mierda de misión Que no digan nada Una mierda O sea, una carrera, tío Y encima Tú no, venga A ti no te voy a pegar Que tú me caes bien, mano Hostia Hostia Vale, ya tengo dos estrellas Voy a intentar llegar a cinco estrellas, ¿vale? Voy a por aquella de ahí Uy, ya es Bueno Y ahora voy a robar un coche ya para rematar la faena Uno de estos Muy bien Perfecto Vámonos Me ha chocado un poco O sea, sin hacer nada Prácticamente me están desapareciendo las estrellas O sea Me ha chocado un poco Bueno, vamos a buscar Ahora cuando me quite las estrellas De encima Atasco Atasco la M30 Bueno ¿Ya? ¿Ya me la acepto? Vale Espera, ese Voy a coger ese mejor Voy a coger este Que es más rápido Eso, compañero Muy bien Vale, a la mierda Eso, amigo Este sí que funde Este sí que ¿Qué es esto? Lo tengo aquí Vamos a ver Nada, coño Esto es Va, me voy a quedar aquí Voy a bajar un momento el coche Este me lo voy a quedar Que me gusta Vamos a explorar esto Que no No se lo que es Ah, puedo jugar al tenis Ah, bueno, bueno Bueno, pues nada Vamos a jugar al tenis Hombre, es más divertido que correr Es desde luego Sí, claro No, estoy aquí para jugar al ping-pong No os digo Vale Este es tonto Este es tonto Ahora sí Ahora sí Venga Vaya saque Pulana que he hecho Segundo saque Pero bueno No me falta No voy a ser capaz Ah A ver ¿Por qué no? A ver Inicia saque Ahora sí Ahora sí Ahí las damos Cholo Sí, señor Bueno, bueno, bueno No va No va mal No va mal Preferiría que jugáramos A otras cosas Bonitas Muy bien Oh, oh Me está dando Me está dando La del pulpo Bueno, venga Vamos a Punto de brems Sí, me va a romper El servicio Eso ya lo sé Pero bueno Puedo perdido No pasa nada Toma ya Sí, señor Vaya puntazo Vaya puntazo La he dado Que he metido Un punto Se ha puesto nerviosa Ya se ha puesto nerviosa No sabe lo que hace No sabe lo que hace Sí, señor Sí, señor Sí, señor Ahí está Ahí la has dado Ahí la has dado Qué nivelazo Qué nivelazo Qué nivelazo Ahí está Ahí Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno No está nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Compañera La ponemos nerviosa Sí Ya lo sabía yo Un globito Un globito Ahí 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 Sí, señor Sí, señor No, ahí se tenía que haber tirado algo Mi persona Me ha ganado Bueno, vamos a echar la revancha La revancha, querida No sabía La verdad que ya llevo un tiempo jugando Que te hay No sabía que se podía jugar al tenis Pero bueno Ya veo que se puede hacer casi de todo Punto ganado Sí, señor Sí, señor Puntazo 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 Toma ya A lo Cristiano Ronaldo Ahí Venga No sé por qué no hace globo mi personaje Porque en teoría Al pulsar el triángulo Debería hacer un globo Pero no lo está haciendo 40-30 40-30 Sí, señor 40 iguales Toma ya Ahí las damos Chuelo Sí, señor Anda que voy al traje de tenista Que me han puesto Qué arte Qué arte tiene mi personaje Qué arte tiene mi personaje Qué arte tiene Bueno, ahí está Ahí la has dado Ahí la has dado Ahí la has dado Igual es otra vez No te pongas nerviosa No te me pongas nerviosa Un taco Un taco Venga Venga, vamos Venga, vamos Toma ya Sí, señor Ahí la has dado Ahí la has dado Sí, señor Con ese chalequito De punto Que te queda También Madre mía Vaya trajecito No había otro traje de tenis Más Un poquito más moderno Vamos a estar así Toda la vida Otro juego perdido Otro juego perdido Bueno, bueno, bueno Ya se ha animado Se ha venido arriba Se ha venido arriba Así que Uy, estoy muy alto Vamos allá Sí, señor Sí, señor Ahí está Ahí está Ahí está Qué nivelazo Nivelazo Se acabó Oh, yeah Pues al tenis Juego mal Pero al padre Juego peor La verdad Si no es lo que Le preguntara A un colega Que acabo Desesperado Jugando conmigo Joder Madre mía Me ha dejado a cero Me ha dejado a cero No vamos a retirar Compañera Está bien el partidito Pero no hay que abusar Así que no vamos a ir No, 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 no No nos vamos No nos vamos No nos vamos Yo creía que ya habíamos perdido Punto perdido Pero bueno A ver Vaya puntaco Me ha metido Puntaco Punto de juego Vale Perdona Parate y compañera Al juego No te me pongas nerviosa Bueno Ya sé que tengo la voz Un poquito así Tomada y demás Son estos cambios de tiempo Que me Que me afectan Un poquito la voz Pero vamos Espero que se me esté Se me esté oyendo bien Toma ya Si señor Que puntazo le he dado Puntazo Deportivamente hablando Ahí está Ahí lo llevas Ahí lo llevas Sí señor Sí Buah Ya demasiado No pasa nada Es que con ese traje Y encima está todo lleno de fulana Si os fijáis Está todo lleno de mierda Por detrás Y por delante Y tal O sea Yo no sé dónde habrá sacado Este Este traje De tenista Sí señor Qué globito Qué globito Qué globito Sí señor Toma ya Sí señor Sí señor Ahí lo llevas Ahí lo llevas Vamos a ganar un juego Por lo menos Olé No Ni de coña Ni de coña Ahí estás Sí señor Ahí está Imposible llegar Imposible Yo creo que Esto no termina nunca Se han violado Bueno Yo creo que ya está bien Vale Ya hemos jugado Hemos corrido Hemos jugado al tenis Con lo cual Vamos a salir Sí Ya está bien Hemos hecho bastante deporte Por hoy Así que vamos a ir Por ahí A No sé Como Pero Yo creo que es suficiente Suficiente humillación Así que Eso Tómate un No sé No sé por qué Salta Es alerta Alala Sí Estira Estira Sí señor Estira Muy bien Esta ropita No hay que tan puesto No es muy apropiada Así que bueno Vámonos de aquí Hola chata ¿Cómo estás? Esto Por ganarme Así que lo siento Lo llevo pensado Toda la partida Digo Se la La podrá Quizás Y sí Ya he visto Bueno Vamos a coger Nuestro Maquinote Y nos vamos a ir A A A A A ¿Dónde? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde? Aeropuerto Tenis 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 ¿Qué? Esto es Y esto Esto es una misión De Franklin Vale Esto es Las dañas locos Que es la carrera Esa Por deportivo Bueno De momento Voy a comprar No sé si podré Comprar C4 No Pista Denis Vamos a venir Aquí A Moonight A Moonation A ver si me deja Llegar hasta ahí Lo primero Espero que sí Vamos allá Acompañar Este coche Sí que Me encanta Me encanta Este coche Quiero uno de estos Para mí Vale Vale Sí señor Sí señor Sí señor Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Ahí está Muy bien Pero Aquí me choco un poco Pero bueno Sí señor Sí señor Sí señor Este coche Me gusta Me gusta Me gusta Me lo voy a quedar Si me parece Hacer alguna Misioncita Así No sé Algo interesante Vamos a ir a por munición Lo primero Aunque tengo Por lo que he visto Tengo bastantes armas Pero también quería ir ampliando el mapa Pero también quería ir ampliando el mapa ¿Dónde vas compañero? Oh 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 Vale No se había equivocado Vamos a ver Así os he encargado Perdón Lo voy a marcar aquí Así un ladito Nos vamos a bajar Vamos a preguntar a estos señores Vamos por aquí Uy ese está sacando dinero al cajero Hola es usted la última Sí No está tardando mucho Seguro que funciona el cajero ¿Eh? Le he hecho una pregunta Coño Joder Vale Gente más maleducada Macho Esto es una tienda Como esto es una tienda Vale Vamos a entrar Vamos a comprar Tengo una tienda Vale pues Ya que no me lo das tú Ya que no me lo das tú Payazo Lo cojo yo Ay 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 Ahora me sacará una pipa Del dais ¿Sabes? A ver Ven aquí Ven aquí Ven aquí A ver Vamos a ver Espera Guarda el de aquí No Me han detenido No puede ser No No me lo puedo Bueno amigos Pues El capítulo de hoy Lo vamos a dejar aquí Me acaban de detener No me lo puedo creer Pero ha sido así Así que bueno Nos vemos en el próximo gameplay De GTA Espero que os lo hayáis pasado bien Yo me he divertido un ratillo Hemos hecho deporte Así que si os gusta el vídeo Ya sabéis Darle like Compartir Suscribiros al canal Y hasta el próximo gameplay Chao Dale a like Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Gracias.